La megalomanía de Petro por Mario Torres para IFM Noticias Gustavo Petro sufre de megalomanía, una terrible enfermedad mental llamada también locura de grandeza o delirio ambicioso. Él no es la sección. También sufren o sufrirían de Zemal, Evo Morales, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Manuel Noriega, Muhammad, el Gaddafi, Adolf Hitler, Lenin, Stalin, Marx, Vladimir Putin, Nerón, etc. Sin olvidar a N que quebró la revolución y reconstruyó las instituciones del país. ¿Pero qué dice la psiquiatría de esta enfermedad? El sujeto sufre ideas de grandeza. Se cree señor del mundo. Este es maravillosamente plástico a la medida mismo de los deseos del yo. El sujeto es todopoderoso, divino o extraordinariamente dotado. Es objeto de un amor absoluto. Su pensamiento es inspirado y profético. Su cuerpo es predigioso, etc. La retracción delirante del yo se expresa a través de ideas delirantes de negociación del mundo, del cataclismo cósmico, de ideas de indignidad moral y de culpa y de ideas hipocondríacas y de frustración, celos. En el campo del pensamiento, el yo pierde su unidad, su secreto y su poder, ideas de influencia y posesión. Pero entre estas dos series de temas invertidos se sitúa una temática delirante que resulta ser precisamente la más frecuente. Es el delirio de persecución, ideas de persecución moral, persecución física, envenenamiento, influencia, etc. Este tema que expresa a la vez que el sujeto está amenazado y que es un punto de mira, combina el efecto, el sentido de la retracción y de la expansión delirante en yo. Lo que caracteriza este delirio de personalidad, esta alineación de la personalidad constitutiva de su mundo delirante, es que las ideas delirantes no solo están fijas en él, sino que tienden a desarrollarse y organizar la totalidad de la existencia. La semiología clásica de estos delirios incluye la descripción de los mecanismos de producción, extensión y edificación del delirio. A este respecto se distinguen las intuiciones delirantes, las interpretaciones delirantes, las fabulaciones delirantes, las percepciones delirantes, ilusiones, alucinaciones psicosensoriales, alucinaciones psíquicas, síndrome de automatismo mental. El megalomano es también romántico, una manera de perderse en sus ideas delirantes. La megalomanía de Petro se ha implantado en su personalidad desde su niñez por falta de amor de los padres. Se desarrollan entonces pequeñas ambiciones y pasiones insatisfechas. Tratar de cambiar el mundo, esa ha sido mi preocupación desde que tenía 15 años de edad. Llegando a la presidencia, su ego se ha inflado al exceso y propone ideas delirantes. La paz total, la paz de toda América, la paz del mundo. Colombia, una puntencia mundial de la vida. Colombia, una de las vanguardias de la humanidad. Salvar en la selva amazónica, salvar al planeta, reunificar a América Latina. En la COP 27 en Egipto, con su decálogo con los de Moisés en el monte Sinaí, se permite dar una lección a todos los mandatarios de la tierra. Una manera atrevida y tonta. Llegó a la presidencia de Colombia el Mesías Redentor, el profeta, el salvador de la humanidad. El mundo no está a la altura de sus esperanzas y lo quiere cambiar a su antojo. Es la hora del pacto histórico que recuerda al materialismo histórico de Marx. Un delirio de grandeza rimbombante que engloba su inmenso universo perturbado. Los seguidores de Petro lo consideran inteligente y fantástico. Para los que, por su trabajo un psiquismo, han abierto los ojos, el espectáculo es muy, muy inquietante. Porque lo que está en juego no es una persona sino millones de seres humanos y un país. Traigan la espada de Bolívar, una orden que a primera vista era ir en contra del presidente Duque. Pero que luego se supo que la exposición de la espada había sido preparada por este último. Lo que le interesaba a Petro era pasar por el presidente autoritario que no se deja manipular. Pocos ven sus manías y debilidades mentales. La mayoría está hipnotizado por el personaje, el cambio. Soy el guardián de la espada de Bolívar. No me imaginé que iba a tener ese cargo. Así, se imagina que es el heredero del libertador Simón Bolívar, el gran héroe venezolano que liberó cinco países del yugo español. Esta idea refuerza su yo inflado, que lo hace delirar. Tenemos poder popular, somos fuerte y hemos jugado. Digamos honestamente, hemos abierto las puertas de la democracia. Con esta frase se cree creador de la democracia, como si ella no existiera en Colombia. Pero para él la democracia significa la revolución, no el orden y el respeto de la ley. El que me hizo ganar las elecciones es un millón de jóvenes. Salieron a votar, se decidieron, digamos. Que no hacían eso antes. Ese millón de jóvenes me dio la victoria. Tenemos millones de jóvenes con nosotros, se trata de no perderlos. Hay que preguntarse con qué dinero hizo campaña durante un año, antes de los plazos legales de la campaña presidencial. En 1998, hubo un escándalo nacional que el dinero en el carter de Cali llegara en la campaña de Samper. Ahora, las masas gigantescas de dinero llegaron a la campaña de Petro y no extraña y no se investiga. Ese dinero del ELN y el Nato Cáfico sirvió para pagar a los jóvenes de la primera línea, que es una milicia urbana. En las veredas del Cauca se veían filas interminables de jóvenes votando. No es que esos jóvenes de pronto se hayan dado cuenta que podían cambiar el rumbo del país. No, ellos recibían dinero y eso les encantaba. A Petro lo ayudaron también el registrador nacional Alexander Vega, Luis Guillermo Pérez del CNE y los mamertos belgas. El galo humano es a la vez todopoderoso cuando su yo se infla y víctima de persecución cuando éste se desinfla. El poder absoluto a la cabeza del Estado lo lleva a los límites de la expansión del yo y a su posible pérdida, a la locura. El poder es una droga, te quita la perspectiva de la realidad, te la deforma y te vuelve adicto. Esa experiencia Petro la conoce y le da mucho miedo. Para parar esa experiencia él necesita la compañía de la gente, conectarse con la realidad. Yo he tenido un antídoto al poder, es enraizarme en el pueblo, he dormido ahí en la casa popular, caminar por los charcos del barrio, no perder mi raíz y eso me mantiene en la realidad. Yo creo, por un momento hasta ahora me mantiene en la realidad, eso demuestra una personalidad frágil. Petro tiene un orgullo desmesurado, narcisista, se cree superior a todos, más inteligente, da lecciones a los otros, les dice que no saben, que no leen. Con su pretendida superioridad compensa su fragilidad profunda. Petro hizo su discurso en la ONU no como presidente responsable de Colombia, sino más bien como guerrillero del M-19. Este hombre no se ha desmovilizado y puede omitar sus ideas revolucionarias, sus ideas comunistas marxistas contra los Estados Unidos y el capitalismo que los llama ellos. En entrevista a Nueva York con los periodistas Juan Roberto Vargas y Luis Eduardo Maldonado, Petro dice, No menciona a los Estados Unidos, dije ustedes, ustedes, bajo la insistencia de Maldonado que se trata de Estados Unidos. Petro sonríe satisfecho y orgulloso, una actitud infantil, pusimos una voz, discúlpeme la palabra, insurgente. Petro es un ex militante del M-19, el primero, yo creo que el último que se dirige a todo el mundo como presidente de la República de Naciones Unidas y tenía que decir cosas. Me parece que era importante decir desde el punto de vista de la vida y de la democracia. Petro demuestra que es un viejo guerrillero radical, atornillado en su pasado violento y con discurso demagógico, de odio. No debe extrañar que Colombia comience a perder sus instituciones en solo cuatro meses de gobierno de este individuo. El megalómano piensa que tiene acceso a los archivos acáchicos al futuro y se permite revelar cosas. Muchas veces Petro ha hecho declaraciones proféticas que nunca se realizan. En 2019 auguraba el desplome del petróleo. Resultado, en el 2022 el petróleo está en su máximo. Pretendía la baja del dólar, decía a la gente que no compraran esa moneda. En octubre de 2022 el dólar llega a los 5.000 pesos. A nivel social Petro tiene una visión apocalíptica. Su delirio es que el petróleo y el carbón no dejan dormir a la humanidad. Porque la crisis climática es un tema que te puede acabar la vida en el planeta. Tiene el potencial de la extinción, incluida la humana. Es el principal problema de la humanidad y tiene una causa y la causa es el uso intensivo del carbón y del petróleo. Entonces, el mundo tiene que separarse de eso. Por eso quiere acabar con la explotación de hidrocarburos y se justifica diciendo que el petróleo no es generador de empleo. Negando así la realidad porque cree más en sus visiones delirantes. Mensaje a los inversionistas. No vengan a Colombia que vamos a vivir en cavernas. Y continúa. La crisis climática tiene el potencial de destruir toda la vida en el planeta y la especie humana. La ciencia lo ha dicho. Estamos viviendo en tiempos de la extinción y nos tapamos los ojos. O más bien, vamos con los ojos abiertos pero al suicidio. Lo estamos enfrentando en estos tiempos que pueden ser los del comienzo de la extinción humana. Lo dice la ciencia. Los tiempos de la extinción, dramáticos y catastróficos. Ahora tenemos la certeza de que, si no hacemos nada, nuestros hijos van a vivir peor que nosotros. Y nuestros nietos van a vivir peor que nuestros hijos. Porque ellos van a presenciar algo que solo se describe en el apocalipsis. Los últimos tiempos de la humanidad. Es más peligroso el cambio climático que cualquier autoterrorista en Colombia. El gas y el petróleo permitieron el avance de la revolución industrial y el mejoramiento de las condiciones de vida de la gente. Para Petro eso no es verdad, puesto que, como todo comunista, está contra el gran capital. El ecologismo de Petro es apocalíptico. Cree que la humanidad no va a sobrevivir al fin del siglo. Delira cuando pretende que el desierto del Sahara ya llegó a Europa y que por eso hay incendios y mucho calor. Dice que Alemania tiene tantos problemas que la tercera guerra mundial está anunciada. Petro ve la aniquilación de la humanidad, pero eso es más una proyección de su aniquilación personal. Según Roberto Covaria, el petróleo es la sangre de la tierra. Si sacamos el petróleo de la tierra, se acaba la vida. Se extinguen las especies humanas y las temperaturas suben. Nos estamos suicidando. Salva a la humanidad a través de salvar la selva mazónica. Estados Unidos está arruinando todas las economías del mundo. Si nosotros usáramos nuestro carbón de estructura, la humanidad muere. Hasta algunos siglos, toda Europa, desde Portugal hasta Lural, era una selva. Los europeos acabaron con esa selva y el clima no subió. Parece que desde el año 1500 a.C. hasta la conquista española en 1492, la selva mazónica fue ocupada masivamente por centenaras de civilizaciones como la Areste o la Majayo. El conquistador Francisco Orellana, con 50 hombres, navegó 7 meses sobre el río Amazonas. Desde su nacimiento hasta la desembocadura en el mar. Descubrió grandes ciudades densamente pobladas. Los arqueólogos franceses Stephen Rostain, Michael Mestré y Philippe de Scola piensan que había entre 8 y 10 millones de habitantes sobre el trayecto de río Amazonas y de sus afluentes. La deforestación de la selva mazónica ha sido muy importante. Ellos abrían grandes espacios para instalarse y cultivar yuca, piña, cacao, legumbres. Regularmente se desplazaban porque la tierra no era muy fértil y se instalaban más lejos. Para preparar los alimentos y fabricar cerámicas quemaban la madera. Actualmente los arqueólogos han puesto en evidencia muchas zonas circulares en la selva. Donde está no ha crecido. Solamente se han instalado algunas bajas plantas. La selva, el pilar climático del mundo. No es cierto que la deforestación actual de la selva mazónica sea un problema para el clima mundial. El enemigo interno es un punto de catecismo comunista. Fue inventado en la revolución francesa por Robespierre. Quien pretendía que la contrarrevolución se encuentra en la revolución misma y que había que combatirla. Lenin y todos los comunistas han acudido a este punto para sobreguardar la revolución. Petro sabe perfectamente que las fuerzas armadas de Colombia no lo seguirán en su delirio dictatorial. Y por eso busca una alternativa. Formar un grupo de 100.000 jóvenes, el ejército más grande. Pagados con los impuestos de los colombianos. Su ejército de delincuentes es para defender su comunismo. Es la misma técnica que utilizaron Fidel Castro y Chávez. Crear grupos para proteger la revolución. Petro no puede dejar de lado su aspecto delincuente. Va a reunirse con cocaleros y no lo hace con los empresarios. Su personalidad enferma no puede vivir más que exagerando y proyectando ideas sin sentido. Como el tren elevado que va desde Buenaventura a Barranquilla. En la reunión de la CELAC en Argentina, su delirio se desbordó. Pretende construir un tren que borde el océano pacífico de toda América del Sur. De más abajo de Santiago de Chile al sur, hasta el Caribe colombiano y el Caribe venezolano. Y en Chile, delante de Gabriel Moritz, bueno, ¿por qué no hacemos una colaboración aeroespacial entre Colombia y Chile? Y por allá, un crítico dirá, Petro estará pensando en ir a Marte, cuando algún día iremos. Si hubiese una red poderosa entre la Patagonia y Alaska, América Latina podría lograr que todo su potencial energético limpio pudiera desarrollarse para alimentar esa red. Y propiciar entonces unas Américas con energías limpias, para Petro esa red pues con cables, mientras que en países industrializados se estudia transporte de electricidad con láser. Somos faros del progresismo y posiblemente del futuro, Colombia es el faro de la cocaína, esa es la realidad. Viajando en Europa, cuando a uno le preguntan de qué país viene la reacción de la gente es una sonrisa irónica tocándose la nariz. Petro sitúa su delirio de persecución a nivel personal cuando pretende que lo van a matar, que lo van a envenenar, que quieren atentar contra él. Por sus ideas hipocondriacas pretende que un virus lo va a matar. Se inventa enfermedades como el cáncer de esófago que los cubanos le curaron en ocho días cuando le hicieron un negrado. Nosotros asumimos el reto de cambiar el mundo con las armas. Cuando atentaron disparando y acabaron al primer presidente, Allende, la izquierda elegido popularmente en América del Sur. En su historia, yo he decidido tomar las armas con lágrimas. De ahí se fue una adolescencia y una juventud. Cuando el pueblo prefiere la orden a la ley, a los enemigos de esta. La sociedad está en descomposición. Es lo que ve en el gobierno de Petro. Esto decía, cambio, y se ve el clientelismo con los partidos de siempre, nepotismo, corrupción de siempre. Petro se protege de las influencias negativas con talismanes. Una cruz que, de acuerdo a la tradición católica, protege de las energías malas que llegan, que hay por allí. Cruz específica que protege de la oscuridad. Petro se presenta como un gallo de pelea cuando dice, no me reten, pero su mentalidad es débil, inestable. Y si se encuentra con alguien que lo enfrente, se va para atrás. Es suficiente que alguien con autoridad le demuestre algo realista para que Petro abandone sus convicciones del pasado. No gastará un solo peso en las reformas tributarias ni en la inversión social en aviones de combate. Pero la actitud de Emmanuel Macron hizo volar su convicción. Este lo acogió en los brazos abiertos y le dijo, salud, muy a mí. ¿Comen, caba? Le infló su ego y Petro no podía defraudar la imagen paterna que Macron representa. Ahora pretende comprar 15 aviones de combate que cuestan 22 billones de pesos. Las mentiras de Petro, personas que en virtud del conflicto social han sido apresadas. El Estado que mató 100 jóvenes en la última manifestación y tiene 200 presos. El Estado ha matado 6.402 jóvenes, el Estado matando. El Ejército ha matado a miles de jóvenes. Frases repetidas por los loros de su gobierno y sus seguidores. Los apresados han cometido actos de violencia y terrorismo y hasta han torturado y matado. En lugar de designar a los jóvenes violentos, Petro prefiere atacar el Estado y a la policía señalándolos de victimarios. Se ve al guerrillero del M-19 que no se ha desmovilizado, defendiendo sus compinches. Habla con el Estado, pero ni una palabra contra la guerra urbana que él mismo animó en las calles para saquear las ciudades. La pregunta, dicen que supuestamente Oya Verónica tiene puestos en el gobierno. ¿Eso es paja? La respuesta era de Petro. ¿Eso es paja porque? No digo que no tengan personas que la conocen. Su cuerpo responde por la afirmativa. Muestra su molestia arrastrándose con su mano izquierda detrás de la oreja derecha y el lóbulo de esta. Se trata de nominación de la directora del ICBF, Concha Baracalvo. Nombrada por ser vecina de la pareja presidencial. Esta señora ya habló como fue nombrada y escogida por Verónica Alcocer. Se nombró una inexperta en la dirección de una entidad que maneja 8.5 billones de pesos. Cuando la realidad contradice las reclamaciones de Petro, él se queda impasible. En entrevista con Flash24 y RFI, lo que proponemos no es un liberalismo alrededor del consumo de la droga, sino lo que proponemos es que todo el dinero destinado a una guerra fracasada, que son miles de millones de dólares, se dedique a prevenir el consumo. De tal manera que con la cocaína pase lo mismo que ha pasado con la nicotina. Hay sociedades que aún fuman, la nuestra ya no. En Colombia se puede mostrar que, sin criminalizar el consumo de tabaco o cigarrillos, nicotina en general, con la campaña de precaución y con los cambios de la sociedad va teniendo, en el tiempo se redujo casi a cero ese consumo. No es fácil encontrar a alguien que fuma en Colombia. ¿Por qué se puede hacer eso siendo legal si el consumo es cigarrillo y no se puede hacer con la cocaína? Si se hace esa invención de miles de millones de dólares en prevenir, es educar. Tenga usted la seguridad de que el consumo de cocaína tenderá a cero en el tiempo. Petro piensa que todos tragan sus tonterías. Si dan sus tópicas en relación con la droga, los campesinos pueden mantener la coca mientras plantan cultivos sustitutos. El gobierno va a comprar la hoja de coca. Se ha impedido la aspersión aérea a los cultivos ilícitos y erradicación forzosa. Ofrecer dinero a los cocaleros para que dejen de sembrar coca. Y a los de primera línea, pagarles un sueldo para que se queden tranquilos. Todo eso favorece los carteles de la droga. Es por eso que banaliza la droga y asimila la champaña, al alcohol y al cigarrillo. La guerra contra las drogas ha fracasado y no ha traído sino muerte. Y una muerte mayor que las guerras del siglo XXI. Persiguiendo millones de personas por ser consumidores como consumidores son los que se toman un trago de champaña o de alcohol. Como consumidores son los que se fuman un tabaco o un cigarrillo, incluso con drogas peores. Prohibir la hoja de coca no es más que un vegetal. Cambian la política antidroga y asuman con valentía la conducción de la sociedad hacia la economía descarbonizada, cambiando el poder. Si no lo hacemos nosotros, no hará la malidad sin nosotros. 31.12.2022 Petro anuncia Hemos acordado un cese bilateral al juego con el ELN. Este miente el acuerdo y deja mal parado a Petro por mentiroso y tramposo. ¿Cómo creerlo? Mentiroso compulsivo que pone en peligro la seguridad del país. Con la manipulación y todas sus mentiras, Petro ha creado la alusión de la gente que espera que todo se haga desde el Estado. Ha despertado la vida es para que voten por él. La mayoría de colombianos sabíamos que ese personaje es un mediocre economista y que no sabe dirigir un país. Los ilusos de ahora se parecen a aquellos teantres de la Revolución Francesa, que esperaban la transformación de la sociedad en un mundo nuevo. Algunos presagiaban el desastre que los llevaba a las teorías de los filósofos como Jean-Jacques Rousseau, un autor tan querido para Petro. La mayoría seguía como borrego en la dictadura de la razón. Un joven de la nobleza decía, Caminábamos alegremente sobre una alfombra de flores que nos ocultaba un abismo. Este abismo ya se ve en Colombia con el gobierno de Petro y sus inexpertos ministros. Las declaraciones incendarias de estos están haciendo huir los inversionistas extranjeros. El dólar sube y sube y el peso se devalúa, pero Petro, para no aceptar su responsabilidad, pretende que es un hecho mundial. La acción de Copetro la ha caído en un 40%. Quiere acabar con la explotación de petróleo y gas pretendiendo favorecer la descarbonización de las muertas. Su gobierno es la expresión de su personalidad perturbada. Petro es un megalómano que no pone en causa sus mentiras. No puede vivir en calma y tiene que crear problemas a los otros, a los ciudadanos, a las empresas, a la oposición. Petro tiene un lado romántico muy inquietante en su personalidad. De romanticismo al terror y al odio hay un solo paso. Hablando de drogadictos, dice que hay que hacer crecer el amor, el afecto y la intensidad de la vida. La humanidad tiene que salir de un concepto de riqueza que se construye alrededor de la acumulación de las cosas, hacia un concepto de riqueza que tiene que ver con la intensidad de la existencia. En la revolución francesa, muchos dirigentes, asesinos en serie, eran románticos, entre ellos Saint-Juiz, que pasaba meditando horas en una capilla detrás de la cual se enterraban, en una fosa común, los decapitados de la revolución. Petro muestra su lado romántico y su lado violento y radical. Pura respeta la constitución y las leyes del país y minutos más tarde se pone encima de la justicia. Le solicita al fiscal general de la nación que libere a nuestra juventud. Estos son los terroristas pagados por los narcos para crear el terror en Colombia. Petro prefiere el mal a los jóvenes honestos que trabajan duro. Pablo Neruda era mi poeta favorito. Casi el único en mis últimos años de niñez y adolescencia. En la ONU, vengo de uno de los tres países más bellos de la Tierra. Vengo de la tierra de las mariposas amarillas y de la magia. Allí en esas selvas se emana oxígeno planetario y se absorbe el CO2 atmosférico. Una de esas plantas que absorbe el CO2 entre millones de especies es una de las más perseguidas de la Tierra. A como lugar se busca su destrucción. Es una planta amazónica, es una planta de coca. Planta sagrada de los incas. Mezclar lo divino y lo humano es muy romántico. ¿Qué es más venenoso para el ser humano? ¿La cocaína o el carbón o el petróleo? Este es un mensaje para hacer despenalizar la cocaína. Como seguramente se comprometió con los narcos que le ayudaron a llegar a la presidencia. Petro hizo su discurso en una sala vacía. Solamente lo escucharon Álvaro Leiva, su viejo acólito que traga todos los delirios del Mesías. Alejandro Gaviria el soñador y dos ministras despasadas. La molécula de CO2 que se arrojó hace 100 años o 200 años todavía está allí calentando. Lo que no es verdad y ahora Petro pretende lo contrario. El CO2 que representa el 0.042% de los gases de la atmósfera es indispensable a la vida. Sin él ni las plantas ni los árboles crecen. Los mares se empobrecen en alimentos para los peces. El planeta tiene su propio medio de regulación de este gas. Su eficiencia en la atmósfera hace que las selvas incendien o que los volcanes entren en erupción. La naturaleza no necesita al hombre para regularse. En reunión con Gabriel Boric en Palacio de la Moneda Petrovice, tiene cierta fuerza energética el lugar. Con llantos y gestos de imposición de manos a los sobrevivientes de la lucha por la democracia de todos los colores. De todos los países para que hagamos un nuevo juramento como Bolívar. El juramento de un gran pacto democrático para toda América Latina. Que se perpetua en las generaciones de 100 años de soledad. Con esas ideas de grandeza no queda más que miseria y destrucción. El juramento de un gran pacto democrático para toda América Latina. El juramento de un gran pacto democrático para toda América Latina. Gracias.